Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un nuevo video donde les voy a mostrar cómo pueden agregar el botón de WhatsApp a su sitio web de Wits. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestro panel de control para editar nuestro sitio. Y luego vamos a ir a esta opción que dice más, que es agregar elementos. Aquí vamos a seleccionar la opción de botones. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos íconos, fíjense que tenemos imágenes y tenemos varias opciones de botones. Ahora bien, si presionamos esta opción que dice contexto de íconos o botones con íconos, podemos simplemente seleccionar la opción aquí de uno de estos elementos. Tenemos la opción de colocarlo aquí, por ejemplo. Y vamos a seleccionar aquí, cambiar ícono y texto. Podemos cambiar el ícono. Y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir otra pestaña y vamos a buscar el ícono de WhatsApp. Buscamos aquí en imágenes y supongamos que, bueno, vamos a utilizar este, en PNG. Presionamos clic derecho, guardar imagen. Se va a guardar en descargas, presionamos guardar y listo. Volvemos aquí a nuestra edición y ahora vamos a seleccionar la opción de subir multimedia. Subimos desde la computadora. Nos vamos a descargas y aquí presionamos en abrir. Esperamos a que cargue. Y tenemos aquí nuestro botón. Elegimos el archivo y aquí podemos cortarlo, pongamos que lo queremos cortar, etc. Presionamos en guardar, seleccionamos aquí. Y es mejor muchas veces utilizar el multimedia de WITS. Seleccionamos esta opción y seleccionamos elegir un archivo. Ya tenemos aquí cambiado y vamos a colocar aquí, en vez de show, vamos a colocar contacto. Y ahora vamos a elegir un enlace. ¿Cómo lo podemos enlazar? Enlazar, pues simplemente vamos a pegar aquí nuestra dirección de WhatsApp. Para hacer eso, pues vamos a seleccionar aquí esta opción para generar un link de WhatsApp o un link de WhatsApp. Y presionamos aquí la opción de crear nuestro link personal. Colocamos nuestros datos. Aquí ahora seleccionamos copiar link. Volvemos a nuestro editor. Pegamos el link aquí y seleccionamos en hecho. Y fíjense que ya está aquí todo agregado. Y le seleccionamos la opción de vista previa. Y presionamos aquí la opción de contacto. Se nos va a abrir automáticamente para ir al chat de WhatsApp. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.